Ya me estoy poniendo sentimental Cuidado Mucho cuidado Cuidado Mucho cuidado Estás tomándome un rumbo de tu amor Cuidado En tus mentiras Que yo las voy a adivinar Cuando me miras Cuidado Mucho cuidado Estás tomándome un rumbo de tu amor Cuidado Cuidado Estás tomándome un rumbo de tu amor Para el mejor de continuar con este juego Cuidado Cuando me tengas que dejar A un lado Piensa que el mundo se mira Cuidado Cuando ya ni una vez al ganarás Llorando Cuidado Cuidado Porque en tu vida yo estaré Cuidado Porque en tu mente yo estaré Presente Porque en tu mente yo estaré Porque al volver Nunca la se va a aprender Cuidado 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 Porque en tu mente yo estaré Nacente porque a dormir Y nos va a perder